Hola gente de YouTube, aquí es un nuevo video para el canal Y esta vez el juego de Kratni Bueno, bueno Espero que les guste, no olviden suscribirse, darle like y compartirlo en sus redes sociales Bueno, vamos a empezar Esto normal Porque apenas vamos a empezar Pues así, bueno Bueno, vamos a empezar Aquí esperando a que cargue No, que miedo Bueno, esta es la primera vez que lo juego Espero que les guste No olviden suscribirse, darle like y compartirlo en sus redes sociales Día 1 Bueno, empezamos Bueno, ya empezamos allá Si se escuchan algo de mi hermano que está allá Bueno Voy a ir probando los controles No, no, si la escuchan No, no, si se abrachan Si se esconde Para que venga Ahí se ve Uy, uy, Jimmy Bueno, espero que les guste Bueno, ya les voy a hacer Muchas gracias Vete, vete vieja Bueno, ya se escuchan algo de mi hermano Como tengo En un rato Por un metro Bueno, ya se escuchan algo de mi hermano Bueno, ya se escuchan algo de mi hermano Bueno, ya se escuchan algo de mi hermano A ver, este Difícil Ahí está Escuchando el rap de las polinesias Pero bueno Bueno, haré un corte para decirle que le baje Bueno, ya volví Y ya le dije Que volví Bueno Si se fijan aquí Estoy entrando Me dio una acción No, o no Ahora esto A ver No, o no no viene no viene no viene no viene no viene vamos a montar acá vamos vamos acá no va mucho mira y ahorita va la vieron bueno vamos acá vaya con ella y ahora ya así riéndose no 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 ¿Qué pasa? ¿Dónde está el melón? 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 Gracias. 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 Hasta pronto.